Música Que pasa pequeños cachorros, que pasa cachorretis Que pasa pequeños cachorros, pequeños cachorros, pequeños cachorros, pequeños cachorros Vamos ya, muy buena, pequeños cachorretes Vamos con el Harrison Vamos con el Barangedon, el heroico Es muy muy muy, muy muy muy, muy, muy muy muy, muy muy jodido Es very cool, very nice Y tiene que salir muy bien, perfecta, muy bad он muy cool, is very cool vamos a explicar primero el mazo con el que me lo he hecho de nuevo vuelvo a ser con mi amigo hijo de la luz Anduin es un mazo parecido con el que gané al primer boss pero cambiando unas pocas cosas la situación en masa no nos sirve de nada pero si tenemos que tener bastantes silencios el búho, los silencios porque te meten las bombas vivas que normal te metían 5 puntos de daño a todo lo que tengas y en el heroico te meten 10 te lo echará a cualquiera de tus criaturas o las silencias o las matas o darte por jodido porque te quitan 10 a todas tus criaturas te mata todo y te meten 10 a ti entonces hay que estar muy al lorito hay que tener silencios en la mano de vez en cuando te tiene que salir muy bien vuelvo a repetir luego visión mental, clériga estas dos te tienen que salir en la mano o en el primer turno tienes que tenerlas porque además sabemos que el poder de este maldito boss es que como te quede aunque sea un cristal por gastar te mete 10 o sea tienes que quedarte a 0 todos los turnos es muy difícil, es muy complicado por lo cual siempre hay que empezar con alguna de uno vale, visión mental o la clériga son lo suyo sobre todo visión mental que te da una carta si te da alguna buena, bien si te da la moneda y tal puf, ya sabes caquita las palabras le he hecho para silenciar plaza de tron plaza de la luz que también viene muy bien solo que cuando te echa la bomba viva es una jadienda elegido de Belén para resolver la sombra de las sombras muerte engendosa de la luz titula pilotada para que salga otro manipulador para copiar cualquier cosita que puedas eh curar más curas salador antiguo bomba de luz por si acaso la cosa se pone chunga Keltuzar tituladora y yisera Keltuzar y yisera son los que nos pueden dar la partida esos son los que nos pueden dar la partida vale eh vamos a verlo vamos a ver que tal ya os digo es bastante chungo de tener que grabar unos cuantos intentos hasta que me salga el bueno pero cebano pero bueno vamos allá vamos allá cacharetes vamos allá vamos a por allá vamos allá cacharetes vamos a qué tal venga vamos... venga vamos a por él Por ella me tienes a esta cita Venga, vamos a inventar un botón Venga, me vamos a quedar con ellos Me voy a quedar así Total, me voy a morir igual Venga, va, 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 va Es chunguísima esta maldita voz, es el más chungo De momento, de todos Dame la moneda, dame la moneda Dame la moneda Bueno Venga, pasa Vale Venga, Plastatron Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte una cenada Venga, tocarme las bolas, ¿no? Tocame las bolas Tocame las bolas Vale Vale, los de Guti Toma Vale, es un 3 No voy a matar ni de coña Pues nada, dale Y al siguiente que me peguen a mí Venga, 2 y 2, 4 Sí, hombre Sí, hombre Al final se lo carga Me cago en la puta, tío Uff, uff Que justito Que justito Salve ahí Salve que te cortas la cara un ratito Venga, vale Tenemos 5, ¿no? Difícil la historia A ver, dividen a menos que me lo cargue Vos 2 y 2 No, 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 no A ver, 2 A ver, 2 Saca esta Acúblate Y pega Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga Húndeme No, tío, llamas infernales no, tío Es que cuando vas un pelín bien Trongo, te saca las llamas infernales, tío De tomar por culo y te destroza Y es que te destroza Nada, nada Me las como Me las como como un campeón Me las como como un campeón Traca Y a ver que saca ahora Y cinco para la criatura No, para mí, no, la criatura Vale, pues nada Sí, vale, también, también Sí, y qué más Vale, pues mira Cinco y dos, siete Vamos, vamos, vamos el colepocito Joder Machos, que ni pozo ni leche, tío Pues vale Pues vale No cojonudo Va Venga, pues dos Y dos, cuatro Y me como diez Y te la comes Es lo que hay Otra bomba viva, tío Pero vale ya, colega Y sacame algo, por Dios Por lo menos Joder Venga, va, 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 va A ver si Gisela nos hace algo, tío Porque es que si no Esto va a ser imposible, eh El maldito mundo tiembla Vamos Venga Sácame otras Llamas infernales Y ya Terminas Venga, por favor Dame algo Bueno Bueno Eso no me sirve de mucho, cachorros Menos por el coste que tiene Cuatro y tres, siete A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cuatro Y tres, siete Y como le mete la bomba viva Me cago Oh Me mete la bomba viva Me cago Como le mete eso Bueno, pero este será un búho, tío Que dirás que te diga Esto Oh, que el tuzar Madre mía Ojo que el tuzar, tío Que el tuzar ya podía ser La maldita clave, tío Pero no me lo tiene que matar Ahora mismo la banda Tiene que estar quieto Sacar algo Ojo, ojo, ojo Vale Uf Ocho y dos, diez Vale, encima tenemos un turno más Vale Vale, venga Sí, sí Sácame lo que tú quieras Venga Va, va, va Va, va Va, va Va, venga Que el tuzar Ocho Y no sé si curar a mí O curar a Gisera Cura, 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 cura Deja de tonterías Vale, este muere Este muere Y estos dos pegan Vamos Calla y pega Vamos Ojo que el tuzar Ahí es el Ya puede ser clave De cero no Dame algo de coste Por Dios Voy a pospabilar, eh Ya pospabilar Ya puedo pospabilar No, 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 no Deja que el tuzar tranquilo No me toques tita Vale Sácate eso Por once No me toques los huevos Vale, venga Saca Hay que matar ese elemental Como sea Te sabía Que a mí Bueno Podríamos matarlo con eso Con el pozo Hostia, con el pozo, tío Échaselo al pozo Échaselo al pozo Que es el que nos puede salvar Porque alguien va a comer Alguien va a comer diez Fuera 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 Vamos, 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 vamos Vamos, por Dios Vamos Cinco tonelones Que no nos halles Será No, lo mataría Aquel tuzar Si, hombre Si sobreviva aquel tuzar Lo mismo nos vale Venga Me como diez Algo de cura Necesito algo de cura, tíos Necesito un maldito Robocito Un menol Del maldito del guace Ay, 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 ay 13 Venga, va, va, va 4, 3, 7 Pues no sé cómo lo voy a hacer ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está el tuzar? La madre que lo parió Se lo ha cargado, tío Buah, tío Esto es chunguísimo, eh 4, 3, 7 Nada Me lo como otra vez, macho Me lo como otra vez, tíos Hay que aguantar como sea Hay que aguantar como sea Gisela Dame algo decente Por Dios Dame algo guapo Ni de coña Aguanto dos turnos más No aguanto dos turnos más, eh Necesito algo de cura Necesito algo de cura Buah, 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 buah Bueno, bueno Ojo, ojo Venga, voy a sacar golems No me mates a nadie Por Dios Ay, no, no, no Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Que le estoy poniendo el guías y todo ¡No estoy poniendo el guías y todo, cachorretes! Vale 8 y 2 10 14 19 21 22 Y 7 29 Yo creo que está hecho Creo que está hecho ¡Cachorretes! Creo que Gisela no sabe la partida Creo que Gisela no sabe la partida Dale 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 Damelo tanto Damelo todo ¡Destroza de la cara! ¡ worth it! ¡Me marean a pies! ¡Increíble Dios! ¡Increíble Dios! Increíble que no me he dado cuenta de curarme No me he dado cuenta de curarme Que me va a quitar 5 a mi también Tío, vale, solo me tenía que haber curado Esos dos que creo que tenía, tenía para curarme dos Y yo hubiera sobrevivido, vale No me he dado cuenta, ha sido, pero vamos Ha quedado de beauty, ha quedado como final Espectacular, ahí venga, voléis todos aquí Vale, me hubiera curado Y ya hubiéramos ganado Es bastante chungo este boss, es muy chungo Yo creo que es el más chungo de todos Incluso más que Ranarok Vale, pues Ranarok todavía si le pillas el truco Que es el siguiente al que vamos a ir Si le pillas el truco, yo creo que es más fácil Que este, este tiene que salirte todo muy bien Ya habéis visto que ha tenido que salir Gisera Ha tenido que darlo ahí todo Y aún así Fíjate, aún así, bueno si me curaba No era muerto, pero aún así Es que es muy justito, muy justito Bueno cachonetes, otro menos en Canarias Vamos a por el siguiente Vamos a borrar Ranarok Es el que nos queda de esta De esta ala, de esta semanita Espero no tener que darle tanto strike Porque este, madre mía, madre mía Para grabarlo Porque la verdad es que le gané La verdad que no trae mucho Cuando me hice el mazo no trae mucho Tuve suerte Pero ahora para grabarlo le echo unos cuantos strike Le echo unos cuantos strike, vale Bueno cachonetes, nos vemos en otro vídeo Deseo que paséis un buen día allá donde estéis Darle a like y suscribiros Un comentario no estaría mal ahí Nos vemos otro día Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale a like, dale a like, dale a like Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!